¿Esa rodada más arriba? ¿Y ahora para rodarte? No. Ríete. El camarógrafo gozón. Y aquí, ¿y chuque? ¿Qué es chuque? ¿Cuál cuna? ¿Cuál cuna? Ah, ¿aquí es donde vamos a meter a Saman? Samalta. ¿A qué va a estar? Ah, está bien. Hasta el baño, grabé la foto. No, si haces lo que mi mamá estaba diciendo y hiciera. O sea, ¿no la escuchaste? Se escucha aquí el sonido del corazón de Samanta. Hola, porque ahorita se va a mover. Y aquí los dañinos estos.